Y este es un nuevo video, recientemente hablé con mi padre pidiendo que me iluminara y él me dijo que por la fe todos ustedes serán medidos, que hagan lo bueno, purifíquense, laven sus vestiduras que estén blancas y él vendrá como rayo que desde las colinas se enciende hasta la otra colina y nadie lo notará, chicos va a juzgarnos por nuestras obras a los que no confían en él porque hay muchos que no confían, él me dijo, así que nos va a juzgar por las obras, arrepiéntanse chicos, laven sus vestiduras porque él está muy cerca chicos y puede venir cualquiera de estos días, será como en los días de Noé chicos, cuando nadie pensaba y él vino, así que por favor chicos mando el arrepentimiento urgentísimo, no chicos, eso él me dijo.